Bueno, el primer tema de la noche, hay personas que como todo ser humano son muy buenas personas, son personas que tienen buenos sentimientos, que tienen buenos deseos respecto de los demás, que tienen empatía, pero de pronto algo sucede en la vida de esas personas y esas personas no entienden lo que les sucede, ejemplos, alguien te dejó, te traicionó, te abandonó y vos sos una buena persona hasta ese momento y ahí vos descubrís a partir del dolor que te causa alguien la oscuridad total en vos misma o en vos mismo y empezás a hacer un montón de cosas en un nivel de vibración oscurísimo siempre has tenido empatía, buenos sentimientos y has logrado una armonía en la vida y sin embargo ahora estás en la oscuridad total, estás todo el día pensando en que esa persona que te hirió debería pagar, debería sufrir, sentís que las cosas en tu vida que te hacían feliz ya no te hacen más feliz o sea caemos en la oscuridad de nosotros mismos, yo creo que eso a todos los seres humanos alguna vez en la vida les ha pasado un poco más fuerte, un poco menos fuerte, un poco más suave a algunas personas por eso quizás no ha llegado a la máxima oscuridad y cuando la persona empieza a darse cuenta de que tiene que sanar siempre suele decir las mismas cosas no sé qué me pasó, no sé cómo hice todas estas cosas Rodrigo, no era yo misma, no era yo mismo ¿cómo puede ser? porque una persona normal con un buen corazón, con buenos sentimientos si la vida te sacude con situaciones muy potentes, muy trágicas te puede transformar porque es posible que no sepas gestionar la ira, la frustración, la tristeza, el dolor los que trabajamos la magia y la autoayuda somos los primeros que hablamos y explicamos las cosas pero a cualquiera de los que hace autoayuda hoy le toca una noticia terrible que mañana se acompaña por otra noticia terrible y pasado mañana por otra noticia terrible y ustedes verían que las personas que hablan con total seguridad de todo esto perderían esa seguridad y quizás se sumergirían en lo más oscuro de sí mismas o de sí mismos salvo que la persona ya tenga un trabajo muy poderoso interior y ya haya pasado por el infierno entonces pase lo que pase la persona en líneas generales va a tener sufrimiento pero no va a caer en la oscuridad total pero la gran mayoría caería en la oscuridad y ese caer en la oscuridad hace que la persona pierda conciencia pierda control sobre las cosas que hace y con eso yo no estoy justificando a nadie sino que en general cuando las personas llegan a esta oscuridad es donde hacen toda clase de locuras en el mundo de la magia mandar a enfermar, a enterrar, a pinchar los muñecos vudú a castigar y todas esas locuras que algunos dirán pero no es verdad y otros dirán si es verdad no importa si es o no verdad en este momento lo que importa es que vos te convenciste en el nivel de conciencia que estabas que la solución para ser feliz era esta y nunca va a ser esa la solución sea verdad o no si es verdad peor porque le vas a joder la vida al prójimo y no vas a encontrar ninguna felicidad si es mentira por lo menos vos dirás bueno en definitiva fue mentira Rodrigo me engañaron, me engañó el brujo no me explicó nada de lo que me está explicando usted bueno por lo menos no le hice daño a nadie más que a mí mismo bueno por lo menos eso y las personas se desconocen a sí mismas no sé qué me pasó, no me reconozco, me rechazo completamente y bueno eso es una experiencia kármica en el sentido de que es una experiencia de aprendizaje por la que no es grato pasar no es grato pasar pero si uno pasa por ahí no es una casualidad no es que alguien pasa porque sí o por capricho de Dios o del universo o del destino sino hay un proceso de aprendizaje que quizá al menos yo le encuentro esta explicación un proceso de aprendizaje que quizá únicamente desde ahí desde la oscuridad máxima de vos mismo lo podías hacer no se llega a la luz si uno no atraviesa la oscuridad el que dice que está en la luz o está vibrando algo y nunca atravesó la oscuridad yo creo que todavía no sabe de qué está hablando porque cuando todo el cielo, todas las estrellas y los soles está todo alineado según tu capricho, tu deseo es fácil ser bueno es fácil ser generoso cuando uno tiene mucho dinero y da una miseria a alguien y entonces uno se siente la persona más buena del mundo y todos dicen uy don Rodrigo, qué bueno que es usted bla 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 pero si yo no tengo más que un pan duro y comparto mitad pan duro realmente ahí estoy haciendo un esfuerzo titánico pero si yo tengo mucho y doy un poco en realidad ¿qué me voy a creer que soy un santo? ¿que soy mejor que alguien? si estoy dando a penitas de lo que me sobra por eso a veces es fácil cuando uno está bien juzgar a los demás, aconsejarlos, etcétera, etcétera hasta que eso le cae a uno y si le cae a uno como me cayó a mí hace 20 años como por ahí le cae a usted hoy o le cayó ayer a otro mañana le cae a otro tómelo como un proceso de aprendizaje donde un día usted se va a mirar al espejo y se va a dar cuenta que ya no es usted que ha hecho tantas locuras que ha dicho tantas cosas que ha movido tantas energías oscuras que ha abierto portales que ha logrado alejar a toda la gente que te amaba y has logrado acercar a toda la gente tóxica jodida a tu vida has tomado un montón de decisiones que te han enterrado en la oscuridad y no porque te enterraron con un muñeco vudú vos a pura decisión oscura te enterraste la gente suele tenerle mucho miedo a la magia negra pero no toma en cuenta las consecuencias de tomar decisiones erráticas, oscuras caer en la oscuridad no sanar y seguir cayendo y cayendo y cayendo y cayendo cayendo hasta quien sabe donde entonces una persona normal cuando es azotada por el dolor se puede transformar en la peor persona del mundo eso se llama el efecto lucifer efecto lucifer una persona normal se puede transformar en una persona que hace muchísima maldad para después reencontrarse a sí misma sanar, soltar ese arquetipo ese nivel de conciencia oscuro hacer un aprendizaje y en todo caso elevarse en todo caso ascender espiritualmente porque esa persona ya pasó por la oscuridad propia claro, en un principio no vamos a entender vamos a culpar a los demás nos vamos a sentir víctima vamos a decir, Rodrigo bueno, sí, lo que dice usted está bien pero tal persona me hirió me hizo las peores cosas y además es el destino porque no puede ser que me pase esto a mí y claro, la gente cuando no madura se posiciona en el nivel de conciencia de la víctima ¿qué va a hacer? son cosas que nos pasan a los seres humanos pero todo es un aprendizaje todo es un aprendizaje las cosas no pasan porque sí entonces, cuando una persona me busca o busca mi ayuda o algún tipo de consejo o qué sé yo me quiere contar algo yo no la juzgo a la persona haya hecho lo que haya hecho yo atendí toda clase de personas en la vida atendí gente que mató hombres y mujeres que han matado cosa que es más difícil encontrar mujeres que hayan hecho esa locura atendí gente que ha estado en el psiquiátrico gente que ha perdido todo gente que ha tenido mucho y no ha sabido vivir ha caído en la miseria en la miseria aprendió a ser feliz ha atendido de todo yo no juzgo a nadie uno atraviesa por la oscuridad y cada uno tiene su aspecto oscuro hay cuestiones de karma hay cuestiones de aprendizaje y yo creo que lo importante es que en algún punto uno se da cuenta y basta un segundo para darse cuenta mirarse al espejo y verse uno mismo y analizar en qué cosa se convirtió uno y ahí eso te puede despertar o por ahí todavía no estás como despierto a eso claro la gente cuando los que hacemos este trabajo hablamos de despertarse imagina de la pirotecnia del despertar espiritual y bla 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 y yo estoy hablando simplemente de algo de despertar y verse a uno mismo y decir esta persona que soy no soy yo no es mi esencia no me representa me han manejado las pulsiones las energías más oscuras de mí mismo o de mí misma seas hombre o mujer es lo mismo entonces como no me gusto tengo que tomar un paso que es tomar la decisión de cambiar de transformarme y ahí empieza todo el proceso de sanación pero yo no juzgo a la persona porque la persona más buena del mundo en determinadas circunstancias se puede convertir como le dicen el efecto lucifer en una persona absolutamente oscura y eso para mí es un plan divino es un plan maestro es un proceso de aprendizaje cuando no lo entendemos así juzgamos a la persona le deseamos lo peor que pague que sufra la persona se lo merece por eso siempre le va mal Rodrigo la juzgamos y todo eso pero ahí porque no está faltando corazón no está faltando una mirada más profunda porque muchas de las personas más buenas que yo he encontrado en la vida son personas que han pasado por la oscuridad total la oscuridad total y el que ha venido a este mundo y no ha pasado por esa oscuridad total o por algo parecido a esto que digo yo y siempre se ha mantenido en el amor bueno quizás sea una persona con un gran desarrollo espiritual con mucha conciencia y quizás en otras vidas ya ha pasado por este lugar donde digo yo que son lugares comunes donde los seres humanos en esta en la vida anterior o en la próxima vida vamos a recalar vamos a transitar entonces quizás haya personas seguramente muy luminosas muy amorosas que frente a la traición el dolor o un daño que les hacen saben responder inmediatamente con el amor cosa que a todos los demás seres humanos nos cuesta mucho porque si alguien nos pega nos sentimos indignados nos enojamos se nos descontrolan las emociones se nos descontrola la energía queremos castigar a la persona pedimos a Dios porque ahí utilizamos a Dios como un instrumento de nuestra venganza que castigue a la persona y cinco minutos después nos llenamos la boca de frases espirituales en las redes sociales ¿no? hablamos del amor y de la empatía y bla 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 entonces yo me río porque es una forma de quitarle poder al ego mío personal y en general cuando uno se ríe le quita poder a su propio ego los seres humanos nos pasan estas cosas no hay que juzgar a nadie dicho sea de paso si alguien alguna vez se sintió juzgado por mí le pido disculpas no era mi intención si pareció eso ¿no? o si yo me equivoqué en la forma de referirme yo he atendido gente que ha hecho toda clase de cosas pero con el tiempo evidentemente yo no soy un sabio de a poquito voy caminando hacia ese lugar aprendí a comprender aprendí a no juzgar a entender por qué las personas hacen las cosas que hacen que la cantidad de cosas que hacen cuando están en ese nivel de oscuridad ya les dije ¿no? por ejemplo matar matar ¿por qué? por nada porque yo creí que esa persona me iba a hacer daño entonces yo me defendí y es simplemente una excusa que no te permite ver que vos hiciste eso porque sentiste la pulsión de lastimar de dañar de hacerle callar la boca porque la persona estaba diciendo otra cosa y te hizo enojar pero claro cuando nos cuesta hacernos cargo decimos no, es que la otra persona me quería dañar Rodrigo esa era la otra persona no soy yo yo me defendí bueno pero si uno se defiende agarrando un caño de plomo y partiéndose en la cabeza a la persona lo más probable que la mate ¿no? o lo más probable que alguien te mate a vos efecto lucifer se llama eso